Música Es un proyecto que ya tiene cuatro años, se llama reintroducción del cultivo de la quino en los valles andinos de la provincia de San Juan, reintroducción porque no es un cultivo nuevo, es un cultivo que cultivaban todas las culturas precolombinas que habitaron en los valles de San Juan y la idea se emplaza en los valles andinos tratando de diversificar un poco la producción local. Principalmente estamos trabajando en el valle de Calingasta, en el valle de Hachal y en el valle de Iglesia con nuevos productores que ahora están probando con el cultivo de la quino. Trabajamos principalmente con productores donde les llevamos el grano, la semilla, les enseñamos un poco en qué consiste el ciclo, cómo hay que hacer todo el tema del laboreo del cultivo y también trabajamos con la comunidad, o sea que la comunidad se empiece a familiarizar un poco con qué es la quinoa, o sea que no les resulte ajeno el día de que cosechen la quinoa que sepan qué hacer con ella. Yo creo que hay, desde el punto de vista científico, han habido bastantes avances, o sea hay avances muy importantes que tienen que ver con indicadores de tolerancia, diferentes condiciones ambientales propias de la zona, como es el frío, como es la salinidad en el caso de Hachal, como es la falta de agua que ocurre en casi toda la provincia. Y después hemos logrado que para muchos productores no les sea ajeno el cultivo de la quinoa. Estamos a mitad de camino, creo que falta mucha difusión del cultivo, nos falta empezar a trabajar con todo lo que es el agregado de valor, o sea, ahora lo tenemos, ya sabemos que semilla en principio es mejor para cada lugar, conocemos un poco de la fenología, de todo lo que es la planta, entonces ahora nuestro mayor compromiso o nuestro mayor desafío es que la gente empiece a consumir la quinoa y así ayudar con lo que, bueno, es uno de los objetivos de INTA que tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¡Gracias!